En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Adén, 17 de agosto 1880. Cuando tenga algunas decenas de francos, partiré hacia Zanzíber. Arar, 12 de marzo 1881. Si me voy de esta región, bajaré probablemente a Zanzíber. Adén, 12 de febrero 1882. Si me voy y cuento con hacerlo próximamente, será para regresar a Arar o bajar a Zanzíber. Adén, 15 de abril 1882. En un mes, estaré o de regreso en Arar o de camino a Zanzíber. El Cairo, 23 de agosto 1887. Quizás vaya a Zanzíber, desde donde se pueden hacer grandes viajes a África. O quizás a China, o a Japón. ¿Quién sabe? El Cairo, 24 de agosto 1887. Tomaré en Suez el barco hacia Zanzíber, el 15 de septiembre. Adén, 8 de octubre 1887. Descansaré un mes aquí, antes de salir hacia Zanzíber. Adén, 5 de noviembre 1887. Y quizás no vaya a Zanzíber, ni a ninguna parte. Escribió a su familia en la última carta. Volver a Zanzíber. Marsella, 1891. Musitaba Rambó a su hermana Isabel en su lecho de muerte. El inquilino.